El Congreso pleno proclama Presidente de la República para el período comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y el 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gómez ¡Se levanta la sesión! ¡Se levanta la sesión! ¡Se levanta la sesión! ¡Se levanta la sesión! Let's never forget that despite her faults, America is a great nation. Let's do it. 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 Let's do it.